¿Qué tal mi gente? Le habla DJ Kukisui, aquí en Pseg, New Jersey, en Mamazuchi, junto con Giovanni Polanco, pero tú sabes, con la pampa de Brasilia. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao. Para mí es un placer representar, directamente desde la República Dominicana, aquí está, el mandólogo, Giovanni Polanco. Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiere un poco. Que tu amor lo hace poderoso.